¡Aplausos! Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Y hago maldades, pero sin querer queriendo ¡Por fin! ¿En dónde estamos? Pues allá afuera, cazando churruminos ¿Qué es eso? Los churruminos son unos animalitos que existen en mi imaginación Oye, Chavito, ¿y cómo son? ¿Los churruminos? Sí No sé, todavía no he capturado a ninguno Ay, Chavito, ¿no eres más bruto? Pues bata de mi camino El ricachón es Kiko Que Kachito a mi peo es el pobre chico ¡No me simpatizas! Y el filón, el niño Aquel que del señor barrigues y el otoño ¡Sí, míralo, míralo! La Popis es muy boba La Serafina tiene pelos como escojo ¡Te voy a pensar! Y a veces no estamos De chipotazos nos queremos como hermanos ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonitas vecindad!